Hola amigos, esperad de nuevo con todos vosotros Hoy me gustaría continuar con la lectura del otro día del libro Atreverse a vivir Espero que os guste Comprender el origen y las causas del miedo Debemos comprender cuáles son las bases del miedo, qué es lo que lo causa y por qué nos viene Solo si comprendemos podremos empezar a superarlo Qué es lo que ha atraído esa energía de miedo a nuestro interior Porque hemos permitido que esa energía entre Hemos de verlo y reconocerlo para poderlo gestionar y vencer El 90% de las causas de tus miedos están en tu pensamiento Por tanto, puedes filtrar tus miedos fácil y rápidamente cuando sabes cómo hacerlo Sin que las cosas tengan que cambiar fuera para que tú elimines tus miedos Eliminar los miedos y liberar la mente requiere un conocimiento amplio sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro espíritu A despertar nuestra conciencia espiritual para que nos demos cuenta de cuál es el origen de nuestros miedos Y cómo superarlos desde la raíz Los miedos son como un árbol Podemos cortar una rama, pero luego nacen otros miedos Hemos de ir a la raíz e incluso a la semilla Si logramos quemarla, no producirá más miedo Habremos vencido los miedos Para reconocer los miedos, debemos darnos cuenta de las señales que nos dan Nuestros sentimientos y nuestras actitudes pueden revelar los miedos que escondemos Ciertos sentimientos nos informan acerca de lo que tenemos como la alegría, la gratitud, la paz, la confianza o la solidaridad Y naturalmente son sentimientos agradables Otros nos informan acerca de algo que nos falta Nos indican un vacío interno o carencias que existen en nuestro interior Como la tristeza, el miedo, la envidia o la culpa Estas emociones son sin duda dolorosas y las solemos llamar negativas Son señales que, bien entendidas, pueden permitir que realicemos el cambio necesario en nuestras creencias, actitudes y visión de las situaciones, personas y sobre todo de nosotros mismos Son valiosísimas señales que nos remiten a problemas que estamos experimentando en ese momento Por ejemplo, el miedo es la sensación de angustia que nos informa de que existe una desproporción entre la amenaza que nos parece que tenemos enfrente o que se avecina A menudo es más creación de nuestra imaginación que una realidad, como veremos más adelante Y los recursos que tenemos para afrontarla Es beneficioso que identifiquemos que sentimientos están detrás de las conductas que son prejudiciales para nuestro bienestar y nuestra salud Los sentimientos que son origen de nuestras tensiones y hábitos no saludables abarcan los miedos, la ira y la tristeza Los sentimientos de miedo engloban la angustia, las preocupaciones, el estrés, el pánico y las fobias Rabia, hostilidad, cólera e irritabilidad son las manifestaciones que uno empieza a entrar en un estado de temor, ansiedad y descontrol Cuando sus recursos adaptativos resultan insuficientes Entrando entonces en un peligroso estado de vulnerabilidad a enfermar, como nos dice Salvador García El miedo invoca la violencia y provoca bloqueos en nuestro progreso personal y la construcción de nuestra autoestima Genera timidez, tensión, sentimiento de querer huir y nerviosismo, como taquicardia, palidez en el rostro, voz trémula, etc. Con miedo somos menos creativos y envejecemos más rápidamente Tener miedo crea cortocircuitos en las conexiones neuronales El miedo activa un baile hormonal en nuestro cuerpo Generando adrenalina, adrenalina y corticoides por las que llegamos a encontrar enfermedades El miedo combinado con sentimientos de culpabilidad nos lleva a la incapacidad de mantener pensamientos positivos La preocupación por la opinión de los demás Tener sentimientos de profunda tristeza La pérdida de esperanza La pérdida de esperanza La paranoia Cuando piensas que los demás siempre tienen una visión negativa de ti Salvador García nos explica que el término paranoia podría traducirse como pensamiento paralelo o espíritu no centrado Talas personas presentan una actitud distante en sus relaciones sociales que se vehicula básicamente en dos maneras Cortesía, desmesurada y gentileza Mezcladas con resistencia o una agresividad manifestada directamente o disfrazada bajo proyecciones Debes tener cuidado con aquello a lo que le tienes miedo Porque lo invocas El miedo es como un imán Si tienes miedo a que te suceda algo y te obsesionas con que te pueda suceder Invocas a que te suceda Si tienes mucho miedo a que te pase algo e incluso visualizas que te puede pasar o como te puede pasar Eso te aterroriza Eso te atemoriza Te atemoriza Y te encierra de una fobia En un estado de temor Lo que estás haciendo es invocar a que eso suceda Porque el poder de la mente y de la visualización es muy grande Si vas con miedo a que te roben Si vas con miedo a que te roben Con miedo a tropezar Con temor a perder Estás invocando el robo El tropiezo Y la pérdida El miedo al rechazo Produce rechazo Es así de extraordinario el poder de nuestra mente Eso no quiere decir que al no tener miedo no adoptemos las precauciones necesarias Una persona a cierta edad sabe que caerse puede suponer una rotura más fácil de huesos Esa persona no debe tener miedo a caerse Simplemente necesita atención y precaución al andar Pero cuando la precaución se confunde o mezcla con el miedo No es una precaución sana ni libre de preocupaciones Uno de los resultados de tener miedo son las dudas Cuando la persona está perdida en un mar de dudas No puede creer en las soluciones y respuestas que recibe Ni siquiera está dispuesta a intentarlas y experimentar con ellas para ver si funcionan Las dudas pueden llegar al extremo de crear tal incertidumbre e inseguridad Que la persona sufre parálisis o anquilosamiento mental y emocional Entonces puede entrar en un estado de pánico o se paraliza hasta el punto que no cabe la iniciativa para ser positivo La mente está plagada de preguntas relacionadas con el cómo, qué, cuándo, por qué Estas preguntas no las pone para encontrar respuestas Sino para prolongar las dudas o para mantenerse a la defensiva o en un estado de falta de compromiso En el que uno realmente no quiere escuchar ni saber Preguntar con el objetivo de informarse es diferente de este tipo de dudas Cuando uno quiere informarse hace preguntas constructivas con apertura a aprender y disposición a experimentar Cuando hay miedo expresado en forma de dudas, celos, secretismo o una actitud competitiva No hay apertura ni disposición al aprendizaje En el corazón de todo esto está el miedo a la pérdida, sea de una persona, posición, posesión o la propia imagen Los miedos dan como resultado la dependencia, las expectativas y el conflicto, sea con lo mismo o con los demás El miedo puede ser causado por la ignorancia Cuando no sabes quién es tu vecino o cuando no conoces las intenciones del otro, tienes miedo Cuando no comprendes, tienes miedo La falta de preparación interna de acuerdo con la situación Por ejemplo, si no has preparado a un examen, tendrás miedo a suspenderlo La falta de conocimiento claro sobre cómo evitar o reconocer situaciones que provocan acciones perjudiciales para el bienestar La inseguridad en general La inseguridad en general y en concreto sobre tus cualidades y tu propia capacidad La falta de fe en ti mismo La desconfianza La incapacidad de abrirse La necesidad de ser reconocido, apreciado y valorado Experiencias del pasado que han producido decepción, inseguridad, preocupación o agotamiento emocional o mental El ego tiene miedo a morir, se justifica y se resiste Ponemos máscaras que cubren nuestra auténtica identidad Nos volvemos egoístas Los apegos y dependencias generan miedo El hábito de ver las situaciones y personas de forma negativa La deshonestidad Cuando has hecho cosas que sabes que no son correctas Sabes que habrá una repercusión Y eso provoca temor en tu interior A veces el yo original, fuerte, auténtico y brillante Queda completamente ahogado por un yo egoísta que reprime y apaga Que provoca violencia y agresividad A veces al tener malos pensamientos experimentas miedo o vergüenza Otras, sin embargo, se trata de lo mejor de tu personalidad Cuya represión se debe al miedo a exhibir tus sentimientos susceptibles a ser atacados o ridiculizados por los demás Nos vamos liberando del miedo cuando actuamos con sinceridad Sin hipocresía Ni engaño Incluso si has actuado erróneamente Has realizado acciones que saben que no son correctas Si hoy tienes el poder de darte cuenta de ello Y de transformarte con la determinación El coraje y la valentía de hacer lo que sabes que es correcto Entonces, ya no tendrás miedo Si hoy siembras las semillas de la acción correcta No tendrás que tener miedo del futuro Porque las acciones correctas darán su recompensa Un bruto adecuado, dulce Tu conciencia estará tranquila Y libre del temor Bueno amigos Hasta aquí la lectura del día de hoy Prometo seguir leyéndolo Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya relajado También me gustaría que Este tipo de lecturas Os hiciera recapacitar Así pues Reitero lo dicho Muchas gracias por seguir ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Así pues Reitero lo dicho ¡Gracias!